Gloria a Jesús, únase conmigo y cantemos esta alabanza para honra y gloria del Señor. Gloria a Jesús. No soy de aquí, ni tengo mi lugar establemente para vivir. No, no, no es aquí mi lugar, mi hogar está más allá del cielo azul. Tengo esperanzas que un día moraré más allá de las estrellas. Donde en coros de millones, por siempre le alabaré. Esa esperanza vive en mi corazón, por lo demás yo sigo pensando. Por fe camino en la nueva Jerusalén, cuyo arquitecto y constructor es nuestro Dios. Ahí por siempre, muy feliz, yo viviré. Tengo esperanzas que un día moraré. Más allá de las estrellas. Donde en coros de millones, por siempre le alabaré. Esa esperanza vive en mi corazón. Tengo esperanzas que un día moraré. Más allá de las estrellas. Más allá de las estrellas. Donde en coros de millones, por siempre le alabaré. Esa esperanza vive en mi corazón. Esa esperanza vive en mi corazón. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor.